Muchas, muy pilas Aquí hay pilas, aquí porque rebota, bajaste las piedras Demasiado, yo voy a una mano, yo voy a una mano grabándote todavía No, bájame la venta, sí Pero sí ¿Veis qué pasó allá? Cayó alguien, güey Cayó alguien? Vaya adelante, adelante ¿Qué, Moll? ¿Qué? Me fui de tronco, virgo ¿Cómo? Mira, güey ¿Dónde gritaste? Ey, míralo, sus rodillas, güey ¿Dónde está, Moll? Ya, güey, ya sacaste sangre Aquí mi pierna, mero Mira, y aquello Se fueron a la verga ¿Cómo? Se fueron a la verga Ey, Moll, ¿estás bien, güey? ¿Seguro? No, 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 no Pinche, Moll A la verga, Moll Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuete Negadín, Chegeting Nuevo video en el canal, bien tempranito, con actitud ¿Qué tal? Con actitud, con actitud Pinche mentiroso Pinche, güey, güey Está durmiendo, güey Es que me da risa que estás gritando y la gente está durmiendo Son las cinco de la mañana, chavos Si vienen, nosotros estamos de pie con el guillén No solamente nosotros, mira, voltea por allá Ahí está Jorge, ahí está el Moll Está el Lika, Lika en la cámara Y el pinche... Amigos, amigos, así como se lo prometimos En el video anterior En el anterior anterior, bueno Pedió Jorge 50 mil likes Y íbamos a hacer una ruta hacia el río La meta llegó y ahora pues tenemos que cumplir Somos Cacahuete Dicen que es muy complicado, es montaña, es pura terracería Nada que ver con lo que hicimos anteriormente Echale muchas ganas Esta prueba es más complicada que la anterior Porque si le vas a pedalear, eh Esta va a ser la prueba de fuego para mí, güey, porque la verdad Estaba entrando poquito, pero se va a aguantar Ya, amigos, no se despeguen del canal Vamos a ir con toda la actitud, mucha fuerza, mucha energía Mucha buena vibra también Creo que vengo bien potente el día de hoy, no, Galín Y yo estoy conmigo Entonces, amigos, no se despeguen del canal Vamos, hace unos momentos, vamos al punto de reunión Porque nos va a llevar un guía, eh Esta vez no es a esas mamadas de guía que están allá, miren Esas no, esas nos pierde, güey Nos pierde, nos lleva a otro lado, no, hace un guía chingón Entonces, amigos, no se despeguen del canal Así que sin más que decir, comencemos ¿Qué chico ha pasado mal con tu bici? Soñar, güey ¿Lo descompuso? Ya descompuso, güey La primera cagada del mall, miren ¡Ay! ¡Ay! Amigos, ya son las 6 de la mañana Ya está amaneciendo, ya está aclarando, Wicho y tu guía No ha llegado, yo creo que unos momentos más Puede venir y pues ya salgamos La verdad es que sigue muy temprano, eh Sigue muy temprano, miren, unos con sueño ¡Dome! Está durmiendo este, güey ¡Dome! ¡Depierta, dame! ¡Dome! ¡Depierta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dome! ¡Aquí tú, venga! ¡Arriba, papi! ¡Eso, sí! ¡Vamos a tirar los brazos! ¡Vamos! Amigos, ya acaba de llegar el guía, estamos listos Estamos preparados para irnos ¿Todo bien, no? Ahí está el guía, ahí están los dos guías juntos Jorgeis y el guía El guía mayor y el segundo guía Venga chavos, ¿estás listo? ¡Vámonos! Hay que caer de pendejo, tío De zombie, güey Ya vamos directamente al río Como se lo prometimos Y... Pues, uh! Va a ser una aventura muy chingona Una experiencia única Y de verdad que se lo digo Atrévanse, atrévanse a hacer nuevos retos Atrévanse a ponerse cada día Mientras en la vida Y en serio que salir a correr, salir a respirar Está muy chingón Y chequense nada más la banda Va adelante con la mejor actitud Pues aquí vamos todos Y pues ahí va el negadín Ahí van, con sueño, pero ahí van Ahí van todos Amigos, ya son las 7 de la mañana Y seguimos rodando un poquito Más adelante les voy a mostrar Donde empezamos a entrar A terracería Pues ahí posteriormente verán Los paisajes que hay ahí La banda sigue rodando Ahorita vamos un poquito más Un poquito más rápido Ahí va el Icada Ahí va el negadín Ahí va el 2 metros hasta adelante Entonces yo voy aquí con la cámara Entonces es algo complicado manejar Y llevar la cámara en mano Pero... Pero ya Vamos a empezar a entrar a terracería Como ven Todo esto es pavimento Hasta aquí acaba Y aquí empieza la terracería Entonces amigos Aquí no voy a poder grabar Apenas puedo andar Yo y la bici Porque es muy complicado Porque es muy complicado Y me puedo caer Entonces nos vemos Más adelante Aquí... Aquí no solo nosotros hacemos deporte Sino que hay mucha gente Que viene a correr Las mañanas Vemos a otro La verdad Siempre he dicho El deporte es lo mejor que te puede pasar en la vida Así que... Sí que se ve más Los paisajes que hay En serio Miren Uh... Todo eso te pierdes Si te quedas en casa eh Todo eso te pierdes No hay nada mejor que salir Al mundo Recorrerlo En serio Muy chula vista eh Y mucha gente deportista también en las calles Vámonos Y aquí está el jefazo A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira Weecho Vamos a bajar acá con cuidado Esta bajadita es bastante técnica Complicada Porque tiene mucha piedra suelta Y tiene muchos ovados O sea hay que bajar con mucho cuidado Para que nadie se nos vaya a lastimar y caer Vamos a seguir una línea Para que vayan atrás de nosotros Y nos vayan siguiendo Para que nadie se lastime Muy bien Ok Que va que rajamadre dijo Que lo me rompa la madre dice Ya está Escucharon las indicaciones No me han checado su celular Ni hicieron caso El mol Tengan cuidado con el mol Que eres bien aventadito Mol ¿Qué técnica vas a usar para esta bajada? Con la trasera y la delantera Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ya vamos directamente hacia el río Está muy complicado sinceramente Pero pues tenemos la mejor actitud La energía El negadín está echando muchas ganas El mol, el dos metros Jorgeis, el gato Sinceramente mi respeto para todos Temprano es complicado levantarse Y una Pues estar Pilas eh Amigos Uh Increíble La pura naturaleza Piedra Tierra Aire Un deforme Ya no me faltes al respeto Negado Sinceramente Ya recio el calor eh Es algo complicado Andar por acá Uh Hay pilas aquí porque rebota bastante la piedra Demasiado Yo voy a una mano Yo voy a una mano Grabándote todavía No Dame la verdad Pero sí ¿Qué pasó allá? Cayó alguien Cayó alguien Cayó alguien? Vaya adelante Amigos Al parecer Cayó alguien ¿Quién es el? Es el mol creo ¿Qué mol? ¿Qué? Me fui de tiempo ¿Cómo? Mira wey Espera ¿Dónde gritaste? Eh Míralo su rodilla wey ¿Dónde está mol? Ya wey Acá este sangre Aquí mi pierna ¿Y aquello? Se fueron a la verga Espera ¿Cómo? Se fueron a la verga Hey mol ¿Estás bien wey? ¿Seguro? Ah Mira wey Pinche mol A la verga mol La rodilla Se jodió Dale Ay con esta mierda choqué wey Le dije Hey me caí ¿Cómo le dijiste? Hey me caí ¿Otra vez como? Hey me caí Hey me caí Me caí Ah me caen mirando a las vergas Ahí se ven los amigos Vamos mol No te agüite Ahorita vamos a hacerles juntos Que la virgen de Joquila los cuide wey Ahí está Amigos tenemos que alcanzar al Jorge Y a los Metrín Y ya recorrieron más que nosotros Porque nos quedamos un poco Blogueando con el nogadín Dale vamos Al parecer hubo otro choque mol ¿Qué estás haciendo? Vengo frenando Vengo frenando Vengo frenando Tranquilo hombre Tranquilo Aquí me pegó el pendejo Ya le di un chingadazo Al doble Vengo frenando Se queda ahí Pista, 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 pista Pista, pista Le grito Estamos diciendo cosas a parar Porque mira esa belleza wey Chequense Nada más lo que les voy a mostrar ahorita Se van a quedar con la boca abierta No 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 Esta bien chingón esa madre, se ve hermoso eso Pues si wey, no mames Hola wey, todos los girasoles así Que bien chido ¿Qué le pasó Jorge? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? No Dios No, no ¿Otra vez? Jorge, otra vez Jorge, que le pasó wey Hay que platicar dios de verga wey No wey, no aboco Lo estás rebiviendo wey Es platicar dios de verga Remíbelo wey El pechugazo Bien, sin pedos. Esa, Mol. Con harta hambre. Al millón, papá. Ahora hay desayuno. Así que hay que agarrar fuerza porque falta todavía 10 kilómetros más. Tengo miedo. Así que 10 kilómetros más, veaní. Hay que comer bien. Hay que comer bien, vamos. Amigos, ya acabamos de desayunar, Mol. ¿Cuántos cocos te aventaste, güey? Cuatro, no. Cuatro, no. Empanada, güey. Una coca, güey. Yo soy un cerdo decente. Una coca. ¿Cuántas cocas vale, Mol? Lleva como tres cocas, ya. ¿Alguna recomendación? No, por eso. Es que le da taticardia a ese pendejo porque pura coca y traga de a madre. No, no, mira. Mira, mira. Mira la playera, papá. ¿Qué te pasó? Sucio. Sí me caí. Esos malos amigos, veaní. Me dejaron tirado. ¿Tú, dame, cómo vas? ¿Tú? Al cien, papi, al cien. ¿Cuánto comiste? ¿Esto es leve? Dos. Dos órdenes y un pozole, güey. ¿Tú, dame, cómo vas? Una tortilla, güey. Una tortilla nada más con repollo, dice. Dos tacos, una orden y un pozole. Mira, para recuperar. Para recuperar, Jorge, igual ya se ha casi acabado a su orden de empanadas. Listo. Listo para irnos, amigos. Así que venga. Jorge, ¿cómo te sientes? Empezamos a las cinco y media de la mañana. Son las nueve y media. Porque le echen cuentas ahí cuánto vamos pedaleando. Ya tenemos rato, la verdad que estamos bastante cansados. ¿Y el mol? No, mira, el mol está peor. El mol está peor. Ni porque lleva encima tres cocas, un powering, un refresco, un pozole. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. No aguanto, güey. ¿Ah? No aguanto. De redaña, hable. Ya hable de mudo, vengo. Dos, tres cocas, un powering, un pozole. Delicio. Hacemos este descenso con cuidado porque hay mucha piedrita suelta. Y vamos a llegar al puente que tanto esperan, el puente de Pacú. Cruzamos el puente, vamos a pasar uno por uno con mucho cuidado. Y de ahí hay que agarrar y cargar las bicis y subir un cerrito. Y era un descenso bien chido. Y llegamos al río para que se echen un helado. O sea, falta todavía pasar un puente. Falta cargar la bicicleta en una montaña, güey. No mames. La neta, la neta es de las mejores experiencias. Se lo recomiendo. Sí, la neta. Es lo mejor. Digan bici, pues. Sí, sí, pues. Vámonos. A continuación les voy a mostrar el puente colgante de metal. Vamos a Jorgeis que va a hacer, que va a pasar el puente. Eso. Vámonos, Jorge. Con todo. No, déjale ahí, ¿no? Dale, vámonos. Venga, venga, venga. Eso, dale, negado. Vamos, con todo, güey. Amigos, ahí va el negadín, chaquetín, a cruzar ese puente. Y ahora toca, Jorgeis. Cargar. La bicicleta, güey. Es subir de esta montañita que está acá. Mira, allá va. Allá va. El negado. Allá va el negado, güey. Va el dos, güey. Va el dos, güey. Allá va anda hasta arriba, mira. Y no hay de otra, señores. Hay que cargarla. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Voy a intentar, amigos, llevar la bici y llevar la cámara. Y es difícil llevar esto, ¿eh? Pero les voy a mostrar un poco, nada más, de todo lo que hay que hacer para llegar a este río. Ahí está nuestro guía, esperando. Ya no vuelves a pedir 50 mil likes. Vamos. Una ruta muy chingona, Pedro. Y una bonita experiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos y por usar la bicicleta, que cada vez somos más usando la bicicleta. Y seguiremos más, seguiremos más, ya verás. Para llegar al río ya escalamos la montaña con las bicis. Y ahora toca pasar este pequeño portón para llegar al río. Ya lo último, ¿ah? Ya lo último. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Hace como una hora nos vienen diciendo, ya, ya, ya. Ya vamos como más. De cuatro horas pedaleando y nada, ¿eh? Ahí está. Hay que hacer por 50 mil likes que pedimos. No, mabe, ya no, ¿eh? Bien. Ahorita vamos a pedir 100 mil likes y vamos a otro río más chico. A la verga. ¿100 mil? 100 mil. Pero 100 mil. No, 50 mil ya no, güey, ¿no? No, no llegaron como si nada, güey. Es muy poco para todo lo que estamos pasando, así que... No, y eso estuvo horrible, ¿eh? Si se valió la pena el video, no me digan que no. Por los 50 mil, ahora 100 mil, vamos a ir a un río más chingón. Más chingón. Ahora vamos a pedalear. Y es hora. Hemos llegado. Al fin. Al fin. ¡Llegado! ¡Llegaste, bol! ¡Bol el gitano! ¡Bol el gitano, eh! ¡Bol el gitano, eh! esta es la rodada más larga que hemos hecho que mencionar que no llevamos mucho en esto pero está la más larga y la más chida la más chida lo prometido es debo la gente dijimos que vendríamos a un río y mira dónde estamos no la neta es que se las rodadas más complicadas subida piedra mucha tierra sol caca de vaca pero créanme créanme amigos que la verdad se disfruta esto mira no le mentimos de cómo están los tenis de hecho y todos los pinches monos subiendo para recuperar energías no se puso bloqueador todo el camino y ahorita se va a poner bloqueador es que como salimos a las 5 de la mañana no mira yo pensé que íbamos a venir más temprano oye qué razón así para que la gente sepa 10 de la mañana 10 de la mañana a ver 5 10 20 son las 10 20 y salimos a las 5 y media vamos a pedalear cuántas horas llevamos 6 7 8 9 10 5 horas son las 10 25 5 horas pedaleando para 5 horas casi 5 horas pedaleando sin parar eh esa mira mira esa perrita amigos la ventaja de venir a un río es que en el río si te dejan meter mascotas y yo estoy entrenando a uno pero como que alguien está celoso mira alguien está celoso mira ahí lo trae ahí lo trae eso pero cara de rudo está fría me arroca el hombro en el pie me arroca el hombro me arroca el hombro Bueno amigos, la verdad que fue una muy bonita experiencia De serio, gracias a Pedro Que nos trajo Venga bici pues Gracias Pedro, muchas gracias por traernos esta ruta muy bonita Una experiencia única Y que pues, quien quiera conocerla De verdad debe recorrerla Gracias a ustedes por aceptar la invitación y animarse A pasar un sabadito aquí en el río Y aventurarse a hacer ciclo de montaña Acá en lo que es Chiapas Amigos, para quienes quieran venir A hacer rutas como esta señores Les vamos a dejar abajo el Instagram de BiciMovilízate Vayan, síganlo Ahí van a ver fotos de nosotros, de toda la banda De los paisajes muy bonitos que hay acá en Chiapas Todo en bicicleta señores, hacer ejercicio Súmense, digan a la página de verdad, no se van a arrepentir señores Y en mil likes Y vamos a otro río ¿Te sabe jota la ruta de otro río? Así es, nos vamos a la cascada del Morro si quieres Bueno amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Si te gustó no te olvides compartir, suscribirte, activar la campanita Para que te den las notificaciones a tiempo Lo veo que estamos viviendo aquí en Somos Cacahuate Gracias a todos por el amigo, yo soy Mengüi, chao Dígan bici pues Arrechala que no grite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!